Buenos días, señores autoridades, las señoritas reinas de belleza que nos acompaña de la Selva Central, los amigos productores, amigos de la prensa. Gracias a la provincia de Chachamayo. Esto y más estaremos disfrutando. De 22 al 2 de julio, en la Selva Central, Oxapampa, Chachamayo, Zatipo. Gracias por la presentación también de esta lanza de café de Villa Rica de la región pasca. Para nosotros, los productores y para la gente que vivimos en Selva Central, es un gran honor invitar a todo el Perú, a todo el extranjero y a todos los que nos vean por los medios a que nos visiten en Selva Central durante todo el año. Es verdad que tenemos el evento de la Semana Turística de Selva Central, pero visitemos todo el año, que todo el año estamos a más de 25 grados de temperatura, tenemos ríos, tenemos cataratas, tenemos comunidades nativas para que nos visiten. Y lo más importante, somos tres provincias, somos tres reservas de biosfera. Tenemos la reserva de biosfera Oxapampa, Yaninka, que ya tiene más de 10 años, la reserva de biosfera Bosques de Neblina, de Chanchamayo, Selva Central, y la última reserva que recién tiene un año, todavía no tiene ni un año, Abirabi, Abirabi, ¿no? Abireri, que es la provincia de ese tipo. Entonces, cuando ustedes visitan Selva Central, desde que cruzan Palca, que empieza la reserva de biosfera Bosques de Neblina, estamos en un gran corredor donde gente responsable, agricultores responsables y moradores responsables, nos estamos educando para cuidar nuestra biodiversidad, nuestro medio ambiente, para que los turistas que nos visiten vayan y respiren aire puro y disfruten del calor, del cariño de toda la gente que los esperamos todo el año. Así que, muchas gracias, están todos invitados a visitar Selva Central, Chanchamayo, Satipo y Oxapampa, siempre los esperamos con los brazos abiertos para que nos visiten. Compren los productos que hemos traído, muchos de los productos son orgánicos, porque estamos trabajando como reservas de biosfera. Buen café, buenas frutas, buenos helados, buenas cremoladas, buenos licores que hemos traído desde nuestra hermosa Selva Central. Los esperamos y visítenos todo el año, los 365 días del año, porque cuando no tenemos verano, tenemos hermosas lluvias, tenemos hermosas arcoiris que ustedes pueden ver en nuestros cielos azules y en la noche puedes ver las estrellas, la luna, disfrutar. Ahora estamos en la época de cosecha de café. Los invitamos para que participen de la cosecha, para que participen del proceso de cómo se procesa el café para que llegue hasta nuestras mesas. Así que los invitamos, vayan a Selva Central. Muchísimas gracias.